Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, María, se escucha perfectamente. Ah, perdón porque se me cortó el zoom. Bueno, voy a presentar el primer trabajo que corresponde al título de la ponencia, la informalidad en sus diversas expresiones, el desarrollo urbano caletense desde una mirada antropológica. La autora del trabajo es Noemi González de la Universidad de la Patagonia Austral, del CIT, Golfo San Corte. Invitó a la exponente a presentar dicho trabajo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Noemi. Bárbara, gracias María. Comento que tenés 15 minutos, cuando ya te falten dos minutos te aviso, así dejamos la segunda ponencia su presentación. Bueno, este trabajo está en el marco de investigación doctoral, que tiene que ver con el estudio de las estrategias informales de acceso a la vivienda y a la tierra. Ayer estuve exponiendo sobre las estrategias informales de acceso a la tierra en sí, pero desde que empezamos la investigación y los reclamamientos nos dimos cuenta que habíamos caracterizado, quizás preconceptos, ¿no? La informalidad y hasta donde llega y sus márgenes. Entonces nos dimos cuenta que en realidad tiene expresiones mucho más amplias que atraviesan constantemente el Estado y la sociedad civil en un ida y vuelta constante, ¿no? Entonces, como se me hizo necesario también profundizar justamente en esto, ¿no? Como la informalidad, sus diversas expresiones, y en cómo se va materializando el desarrollo urbano. Me pareció que, bueno, la antropología tiene también la posibilidad de abrir cuestiones que nos parecen naturales o cotidianas, como, bueno, entender la irregularidad, ¿no? El desarrollo urbano, y buscar el análisis de las tramas sociales que hay en esos procesos productivos. Porque, bueno, eso nos puede permitir desandar, ¿no? Esos procesos de formación de la ciudad, pero no solo de la ciudad, sino de las industrias, ¿no? Que funcionan como motores del desarrollo urbano acá en Patagonia. Bueno, Caleta Olivia, como comentaba ayer un poquito, quizás hasta repasando, ha tenido un desarrollo tardío del aparato estatal, y este desarrollo del aparato estatal estuvo muy vinculado con el fomento a la industria, en su momento lanera, y posteriormente a la industria petrolera, y bueno, extractiva de carbón. Esto me parece importante, porque que el Estado haya empezado a plantearse el desarrollo urbano de manera funcional a una industria, más que al desarrollo urbano en sí, ha marcado también, ¿no? Como el objetivo de la zona, el objetivo de la región, y también las soluciones de lo posible en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo social, a lo cultural, ¿no? Me parece clave mostrar ese carácter, si se quiere, esa impronta de la región. Bueno, bueno, desde que se inaugura la provincia y la ciudad calitense en 1957, ya desde el 60 hasta el 70, la ciudad creció muchísimo, y tuvo alrededor de un 267% de crecimiento en esa década, pero lo que me parece importante, quizás, es volver un poco, antes de entrar a los 2000, y pensar que en la década del 80 se profundiza el carácter del Estado como casi la única, o el único generador de empleo. Y esto es clave, porque tiene que ver con cómo el Estado se sigue expresando hoy en día, cómo en Santa Cruz hay una relación tan específica, tan especial, con el Estado que atraviesa el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la tierra, y que es tan específica el Estado. No diría que hay incluso alternativas, ¿no? O sea, en Caleta, por ejemplo, el mercado inmobiliario privado no está desarrollado al punto que permita no ser créditos o formas de acceso posibles, en efecto, para población que no tiene toda la junta o los ahorros, ¿no? Entonces, el Estado tomó una preponderancia realmente muy fuerte en garantes, digamos, quizás en el único garante. En esa década, entre los 80 y los 90, se inauguran dos complejos de vivienda que son icónicos de ese periodo, que son el barrio 2 de Abril y el barrio Obregores de Galito, Libia, que, bueno, están corregidos, entienden lo que digo, porque son edificios que son realmente muy disonantes con el paisaje urbano de la ciudad. Quizás lo interesante de esto es que aún hoy esos edificios no están abonados, no ha habido un seguimiento, tampoco hubo una organización como consorcios, por ejemplo, no se abonan expensas tampoco. Entonces, el cuidado integral de los edificios y de las viviendas, una vez que fueron entregados, fue desatendido por completo. Como digo, hace un par de años comenzaron a cobrarse los departamentos a las personas adjudicatarias. Recién entrando en la década de los 90, se genera una ordenanza para ordenar un poco, en la redundancia, el acceso a las parcelas de tierras que ya estaban, o sea, era una política que ya estaba en funcionamiento y que tenía que ver con el fomento de la ocupación de la tierra en la región por parte del Estado argentino, porque, bueno, como sabemos, el desarrollo industrial en la Patagonia estuvo atravesado también con las políticas de fomento a la residencia al sur, y esto también es clave para poder entender el desarrollo urbano santacruceño. Como digo, estas políticas de fomento y este carácter del Estado como garante, ¿no?, del acceso a la tierra y a la vivienda, le han permitido tener al Estado el monopolio de la tierra y el monopolio de la adjudicación a la tierra, y parte de esto tiene que ver con los precios tan bajos de las parcelas de tierra vendidas por el Estado, ¿no?, una vez adjudicadas a la población. Por ejemplo, hoy en día una parcela de aproximadamente 300, 350 metros cuadrados, en un barrio residencial nuevo, ¿no?, en el parque de la ciudad, puede estar alrededor de 270.000 pesos. Es menos de la cuarta parte de lo que uno lo puede encontrar en el mercado inmobiliario informal, ni siquiera en el informal. Entonces, para poder entendernos cómo el Estado sigue manteniendo estas políticas de fomento de acceso a la tierra, pero hay una administración estatal y burocrática de la adjudicación de parcelas que limita también este acceso y que abona las ocupaciones informales, ¿no? Bueno, como sabemos, en Caleta las ocupaciones informales son una medida cotidiana y naturalizada en la sociedad, de acuerdo a la dirección de tierra, a la dirección de ordenamiento urbano y de proyectos del municipio, podríamos decir que el 40% de las parcelas de la ciudad son las únicas que poseen título de propiedad, incluso podría ser menos, y que más del 60% de todas las parcelas de la ciudad figuran como terreno baldío, aun cuando tienen muchas construcciones. Algo que me parece interesante pensar es que incluso lotes que tienen construcciones de viviendas realizadas en el mercado de los programas federales, también figuran como baldíos por la falta de comunicación entre las instituciones, ¿no? No se presentan los planos, por ejemplo, entonces no se asientan las obras y desde el municipio esto se sigue leyendo como un baldío. Actualmente se generó el cambio, digamos, tarifario municipal que pone, digamos, un puesto mucho más alto al baldío, al terreno baldío, y esto, bueno, hizo saltar, ¿no? Aparte la población que no tenía asentadas sus construcciones como para actualizar estos datos, pero es clave, ¿no? O sea, el 60% de las parcelas de la ciudad figuran como baldías. Como para pensar un poco esto, ¿no? O sea, lo estructural de la informalidad, las obras ni siquiera están aceptadas. Y esto afecta directamente, ¿no? El plan de movimiento urbano, como, bueno, la proyección de la ciudad, como se piensa en los servicios, los bioeléctricos, todo. En relación también a esto mismo, ¿no? A lo estructural de la informalidad en el desarrollo urbano, en 2014 un informe que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores de la Nación mostraba que la provincia tiene solamente dos leyes que regulan el acceso a la tierra y la vivienda, y, bueno, advertiendo esto, sobre la poca producción legislativa en este tema, en el 2005 se presentó un proyecto de ley provincial que buscaba la creación del colegio de martilleros públicos, y no fue aprobada. Todavía hoy cualquier persona puede abrir una inmobiliaria como si fuese un local comercial común. Esto es clave, ¿no? Porque profundiza también, profundiza mucho más esto, ¿no? Como las medidas no acordadas y desreguladas, ¿no? De acceso que cada mobiliaria presenta, que cada dueño impone, y que, bueno, obviamente disfruta muchísimo más el acceso a la vivienda y a la tierra. Las políticas neoliberales de los 90, lo que hicieron, bueno, de lo que ya sabemos todos, ¿no? Generaron mucha crisis social y transformar la pobreza, también generaron una interseccionalidad muy, muy fuerte a la hora de gestionar los servicios públicos por la privatización de muchos servicios, y esto también corticó muchísimo la gestión del desarrollo urbano, del suelo y del hábitat. No quiero que se me pase tanto el tiempo, pero me parece importante ver que en la década del 2000 las modificaciones que hubieron en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en donde se enmarcan los programas federales de acceso a la vivienda, los tres que hubieron, lo que permitieron fue que los municipios presentaran proyectos de financiamiento, o solicitaran el financiamiento con proyectos urbanos para la construcción de viviendas. De acuerdo a las auditorías de Fonavi, las construcciones de viviendas en el marco de los convenios con municipios han tenido un número realmente preponderante en contraposición quizás con los proyectos presentados por IBU, pero también entendemos que se han elevado muchos informes, digamos, en una cantidad mucho menor a lo que IBU quizás suele elevar, entonces no hay mucha información sobre cómo se gestionaron estos proyectos por convenios con los municipios, y bueno, la sustancia de información es clave para poder entender que, bueno, el desarrollo urbano sigue estando como en un proceso un poco invisibilizado e inaccesible, ¿no?, para quienes les contestuyeron. Bueno, la importancia de los programas federales de construcción de viviendas son claves en Madrid y Bolivia, de los 49 barrios que han sido reconocidos por Catastro y en principio, han en 20 barrios que están vinculados con los proyectos federales de construcción de viviendas o de cofinanciamiento con bancos. Otra de las cosas que me van a ser clave para mostrar la importancia de los programas federales de viviendas fue que solamente tres veces se amplió el Ejido Urbano Calitense y dos de esas tres veces fue en el marco de estos programas en 2006 y 2013 por medio de las leyes provinciales. Y, bueno, no quiero que se me pase todo el tiempo, pero al menos el 20% de todas las viviendas entregadas por CONAVI, es decir, considerando LUB y considerando los programas federales de construcción de vivienda, solo menos del 20% tienen títulos de propiedad. El resto, por más de que se hayan gestionado a través del Estado, carecen de regulación dominal. Y eso me parece otra expresión, ¿no?, de la informalidad y otra característica que quizás no consideramos que no tiene que ver con una toma de una vivienda o una toma de un terreno, sino que tiene que ver con la administración estatal y la gestión estatal del desarrollo urbano. Por eso hablaba, ¿no?, de distintas expresiones de informalidad. Por último, otra expresión estructural, ¿no?, de este contexto, es el mercado inmobiliario informal, y aunque, bueno, obviamente no vamos a llegar a verlo todo, es interesante cómo, bueno, la ausencia de legislación en este tema y cómo la venta informal de terrenos, la venta informal de viviendas, ha ido profundizando muchísimo más solamente las dificultades del acceso a la vivienda para la población, sobre todo para familias, sino también el casado, ¿no?, informal que se puede ver en la ciudad, la dificultad de acceso a los servicios, etcétera. O sea, realmente es muy profundo. Bueno, a lo largo de la tarde... ¿No te aviso? Hola, Noemí, te aviso que te quedan dos minutos. Este es el cierre. Bueno, nada, esto, como les buscaba mostrarles, el carácter informal del acceso a la tierra no tiene que ver exclusivamente con un problema público, sino que tiene que ver con una sociedad que se mueve de manera dinámica y constante con un Estado a través del Estado, pero que, bueno, es una problemática que se inscribe en ambos lados, ¿no? O sea, no hay una división tajante y esto quizás nos puede ayudar a problematizar cómo se produce el acceso formal a la tierra, cómo se produce la regulación nominal y quién, quién, efectivamente, forma parte de ese proceso y cuáles son los problemas que terminan quizás profundizando la informalidad más allá de que se genere en un marco formal, ¿no?, de programos financiados por el Estado. Eso sería todo. Súper rápido. Muchísimas gracias, Noemí. Te invito después al panel de preguntas en el cierre de las dos ponencias que tenemos a continuación. Muchas gracias. Bien, invitamos a la segunda ponencia que está referente a los asentamientos en la ciudad de Rawson, el caso de Chacra 8 y la pregunta es si futuro barrio o proceso de relocalización. Invitamos a Florencia Belén Rojel de la Universidad Patagónica de San Juan Bosco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Agradecer por esta invitación y esta oportunidad de exponer en estas importantes jornadas para compartir para presentar el power. Dale. Esperamos un segundo. Sí. Avísenme, por favor, cuando puedan ver. ¿Se ve? Perfecto. Se ve perfecto. Gracias. No, no, por favor, a ustedes. A ustedes. A ver. Se ve del todo, cuando ahora presenté toda la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, Florencia. Te escuchamos. Igual te voy a interrumpir cuando ya esté llegando en el tiempo para dar un cierre. ¿Sí? Sí. ¿Puedo también hacer como tener el cronómetro para ir yo también tomando el tiempo? ¿Sí? Buenísimo. A ver, para restablecer. Ahí está. Bueno, ¿puedo comenzar? Sí, Florencia, te escuchamos. Sí. Gracias. Yo voy a hablar sobre la temática de toma de tierras y consiguientes asentamientos en la ciudad de Rawson, la ciudad capital de la provincia de Chubut. El caso se llama el caso de Chacra 8, futuro barrio, proceso de relocalización. Bueno, la presente investigación se realizó durante la acusada del Seminario de Ordenamiento Territorial el año 2020 de la Universidad de San Juan Bosco, universidad en la cual me formé. Y, bueno, lo que yo realicé fue analizar un asentamiento que se originó en el año 2018 en la periferia norte de la ciudad de Rawson. Acá podemos ver en el marco del contexto provincial la ciudad capital se encuentra al noreste de la provincia y acá tenemos un recorte de lo que es el urbano de Rawson. Mi caso de estudio se encuentra al norte de la ciudad. Mi caso se lo conoce como fue realizar una salida a campo debido a lo que conocemos como el contexto de pandemia que es de público conocimiento ocurrió observaciones directas y fotográficos contacto con actores clave identificado con el espacio en cuestión. También indagué y recolecté información de fuentes secundarias que tal es el caso de noticias periodísticas locales y videos que encontré en internet. El objetivo general justamente consistió en indagar si dicho espacio en cuestión se consolidaría como barrio o habría un proceso de relocalización de las familias afectadas. Y después posibles estimaciones de qué sucedería en ambos casos. en este sentido la toma de tierras y el consiguiente proceso de asentamientos es un caso que afecta no solamente a determinadas ciudades sino que afecta a todo tipo de ciudades no importa el tamaño sean pequeñas, medianas o grandes ciudades. Esto se debe a la falta de políticas de vivienda y a la ausencia de planificación de parte del Estado sea local, provincial y nacional que si bien tiene lineamientos generales para poder llevar adelante planes de vivienda no se han realizado planes de vivienda a lo largo del tiempo. Bueno, y lo mismo con los pertinentes organismos que están encargados de este proceso como por ejemplo el Instituto Provincial de la Vivienda. En la problemática de este caso de estudio tenemos yo acá hice como la figura en triángulo porque hay varios actores intervinientes los cuales tenemos que son unos empresarios locales de la ciudad agrupados en una sociedad comercial o en una sociedad económica el Banco Provincia o sea de la provincia del Cud donde se encuentran estos empresarios en una situación de litigio desde hace más o menos más de dos décadas y el municipio según datos que recabé del Ministerio Público Fiscal vemos que en 1981 se efectuó la incorporación con la categoría de Chacra elegido urbano de lo que es la Chacra 8 según la ordenanza número 1489 el municipio siempre fue el titular pero ¿qué pasaba? Los empresarios decían que eran los dueños de estas tierras acá tenemos una noticia donde un concejal de la ciudad había cuestionado esto al decir que el empresario uno de ellos el empresario Rechea no tenía como demostrar que es el dueño de la Chacra 8 este señor decía que era el dueño pero ni siquiera tenía papeles ninguna situación o sea ningún papel legal para demostrar que era el dueño y la verdad que yo pienso por qué hacen estas situaciones que después terminan en noticias y en informes bueno acá dice que el municipio en 1981 efectuó la incorporación según datos como digo del Ministerio Público Fiscal así que estas situaciones de litigio se convirtió en proceso de demanda entre ellos mismos y quienes tenían un proyecto humanístico en ese sector de la ciudad en el sector norte lo que nunca se concretó debido a todos estos vehículos legales soy el dueño y no soy el dueño así que el proceso de crecimiento urbano en esa zona se vio obstaculizado justamente por este freno legal acá tenemos según la ley número 157 según la la honorable legislatura según los datos de esta entidad dice que el IAC es el Instituto Autártico de Colonización y Fomento Rural es la entidad encargada de Derecho Público y Privado elegida por la disposición de esta presente ley la autoridad de aplicación en materia de tierras fiscales incluso este organismo de fomento rural es quien se encarga de lo que es la entrega de tierras y de derechos legales ¿no? ni siquiera es un un organismo así decirlo que se encargue de la de la trama urbana sino que eh que analiza lo que son las tierras más fértees encargarse en cuanto a aspectos económicos ¿quién se encuentra en una disyuntiva? justamente las familias el grupo social que se ha apropiado de este espacio como ya decía se encuentra en la disyuntiva de lograr que su territorio se pueda convertir finalmente en barrio o si deberán atravesar un proceso de relocalización según la teoría y los diversos autores acá tengo un ejemplo del autor Bartomé afirma que si bien constituye un objetivo conscientemente planificado según la la bibliografía y lo que el mismo autor comenta ni siquiera se lleva adelante un previo aviso a las familias cuando se implementa cuando ya se lleva a cabo el proceso con la consecuente dramatización y la la turbulencia de lo que es el hecho porque al no avisarles las familias se enteran ahí en el momento que van a ser despojadas de su territorio esto denota que es claramente un proceso de arriba hacia abajo sin tener en cuenta a las familias afectadas acá hice un breve cuadrito de lo que es la teoría con diversos autores como Manzano Fernández Jorge Blanco destacan que el espacio o sea yo me refería anteriormente al espacio en cuestión como justamente como un espacio al haber un proceso de apropiación de parte de las familias o de grupos sociales según la teoría este espacio se va a convertir en lo que es como decía un proceso es un espacio anterior al territorio y justamente este grupo social apropiarse del espacio lo transforma en su territorio y ellos quieren justamente que ese territorio se convierta en un barrio en este caso yo daba como ejemplo donde se median las relaciones de poder que siempre son asimétricas en este caso las familias vienen a ser lo que según la teoría un contrapoder justamente contestatario del poder hegemónico de estos empresarios que serían dueños de esta tierra es así que quería mostrar en este recorte de Google Maps que vemos cómo se finaliza la trama urbana de la ciudad que justamente el espacio en cuestión efectivamente necesita ordenamiento y planificación acá en este video quería mostrar que una lo filmó una una señora que se llama Gabriela Garro miembro de una asociación civil la cual expresa en este video que los vecinos se han organizado para poder cocinar empanadas por ejemplo diversos alimentos y así poder llevar adelante para solventar los gastos que implica obtener materiales como el ripio por ejemplo para poder asfaltar su barrio esta situación denota que justamente el estado no está presente el estado municipal o el estado provincial no están presentes en este proceso por lo que se denota la situación de abandono también acá en esta imagen que yo saqué el año pasado el 16 de mayo vemos que el espacio en cuestión está totalmente abandonado vemos acá que hay situaciones bueno de contaminación de mini basurales que se están desarrollando la periferia de este barrio acá vemos en esta imagen la zona de estudio se encuentra acá al norte de la trama urbana acá yo había puesto como referencias las principales instituciones de la ciudad que se encuentran acá en el centro administrativo de Rawson para denotar la lejanía en la que se encuentra el barrio ante situaciones que necesiten lograr determinados papeles que necesiten y les queda demasiado lejos el centro administrativo de la ciudad acá en esta imagen yo quería mostrar hay una planificación escrita hay un ordenamiento consensuado y trabajado por los distintos organismos el cual se llama Plano Urbano de Rawson proyectado desde el año 2016 a 2046 son 30 años donde se prevén cuatro ejes fundamentales que son por ejemplo el eje productivo y social el eje residencial eje turístico y recreativo eje comercial institucional y acá en el eje residencial vemos cómo se proyecta un crecimiento al norte de la ciudad justamente en este caso de estudio acá podemos ver mediante flechas amarillas hacia dónde se quiere orientar el crecimiento que es justamente en esta zona y también estas flechas sugieren que el proyecto crecimiento y la integración con los barrios de Playa Unión como vemos acá y acá bueno tenemos lo que es el mar argentino entonces voy a expresar acá que si bien hay un plan escrito hay un proceso de planeamiento planeado para este sector no es así en la realidad como vemos acá no está contemplada la infraestructura y los servicios básicos en el sector de estudio y acá en cuanto a avances recientes yo quería destacar que el municipio finalmente había reconocido el territorio mediante la ley 27.453 establece el régimen de regularización dominal de la interacción socio-urbana pero declara interés público en el registro creado por el decreto 158 barra 217 según un medio de comunicación local que se llama FM Tu Lugar que es una radio que transmite desde el barrio Playa Unión acá en esta quería mostrar finalmente perdón perdón Florencia que te interrumpa te quedan dos minutos para dar el cierre de tu ponencia gracias buenísimo y acá quería mostrar en el diario Jornada que también es un medio periodístico local convencial que en el título dice Rausson vecinos recibieron el certificado de vivienda como decía finalmente municipio a través de los organismos de ANSES y la Secretaría de Integración Sociales Urbana reconocieron al barrio como al caso estudio como barrio a través del certificado de vivienda familiar en cuanto a conclusiones yo quería destacar que el mecanismo de toma de tierras son los grupos sociales quienes van construyendo la ciudad de la falta de política y ausencia del Estado que va a destacar la importancia que tiene el rol del Estado en este sentido también lo han expresado en diversas ponencias que a medida que avanzan van demandando planificación que el Estado anteriormente dio preer pero ante esta situación deben garantizar el apoyo a las familias que ya están instaladas en este lugar el plan urbano si bien es una construcción de parte de los organismos de los intervinientes no ha sido acompañado de obras reales en el lugar el municipio en este caso y también el gobierno provincial deberían organizar los recursos disponibles que tienen comenzar a proyectar y financiar loteos planes de vivienda el acceso a créditos ante la necesidad de tantas familias que no ven satisfecha el derecho a la vivienda que es justamente un derecho universal que no está contemplado bueno acá quería mostrar la bibliografía que utilicé para esta presentación y finalmente decirles muchas gracias por escucharme bien ¿sabes cómo lo saco? Dejá de compartir Florencia pantalla bien no sé dónde dónde entrar acá uso compartido ahí está dejar de compartir bueno esperen que no me sale ¿y está? no no seguimos viéndolo todavía pasa que dice controles de reunión y no me aparece para expandir la pantalla es en el mismo lugar donde pusiste para compartir ahí clickeás arriba a ver pantalla ahí no puedo me sale una una barrita nomás a ver dejar de esta ahí está disculpen muchas gracias no por favor ustedes bien buenos días la próxima ponencia es sobre la participación ciudadana como herramienta para los procesos de planificación territorial en Chubut ejemplos del trabajo en campo de Andrés Ignacio Ramos Dirección General de Coordinación y Ordenamiento Territorial de Chubut buen día ¿me escuchan? ¿ven mi pantalla? sí, sí te escuchamos ¿qué tal? buenos días buenos días bueno avanzo con la presentación bueno mi nombre es Andrea Jaer soy geógrafa mi compañero es Ignacio Ramos sociólogo y ambos somos parte del equipo técnico profesional de la subsecretaría de planificación de la provincia de Chubut en esta oportunidad queríamos compartirle esta ponencia titulada la participación ciudadana como herramienta para los procesos de planificación territorial en Chubut con ejemplos del trabajo de campo nuestra función dentro de esta subsecretaría de planificación básicamente ha sido y es la generación de planes estratégicos de infraestructura a nivel provincial y en sintonía con planes regionales y nacionales sin embargo en los últimos años se ha consolidado un equipo multidisciplinario de trabajo donde además de nosotros nos acompañan economistas técnicos en SIG licenciados en gestión ambiental comunicadores recientemente bueno arquitectos me matan si no los menciono bueno todo este equipo que se ha consolidado en el 2016 ha hecho mucho hincapié y ofrece digamos asesoramiento y consulta a diferentes localidades de la provincia para la organización de sus planes de ordenamiento territorial nuestra propuesta de trabajo básicamente no escapa a cualquier guía de planificación y ordenamiento territorial que puedan encontrar con una etapa de acuerdos previos una etapa de preparación con una etapa de diagnósticos y proyección y presentación de escenarios actuales la búsqueda de escenarios futuros con una etapa de prospección todo un conjunto de propuestas que nacen desde el equipo técnico y de todo este trabajo que viene realizando la ejecución y un posterior seguimiento también en toda guía vamos a guía de planificación ordenamiento territorial vamos a encontrar que la participación es un eje transversal a estas diferentes etapas la participación ciudadana o sea las personas involucradas participando de estas diferentes etapas a nosotros desde el equipo y desde la labor que realizamos con Nacho nos gusta identificar a la voluntad política como un eje también transversal a cualquier propuesta de trabajo de este tipo Nacho bien a modo de definiciones sobre la participación ciudadana decimos que es un proceso que involucra a los actores sociales con el objetivo con la finalidad de incidir y participar justamente en la toma de decisiones y gestión de las políticas públicas en todos los niveles para lograr el desarrollo humano y sostenible en una gestión compartida con el Estado la Carta Democrática Interamericana ha definido a la participación ciudadana no solo como un derecho sino también como una responsabilidad además de una condición necesaria para el pleno y el efectivo ejercicio de la democracia y en este sentido decimos que fortalece la gobernabilidad de las políticas públicas y por lo tanto fortalece las capacidades del Estado por otra parte otorga legitimidad a las políticas públicas esto es no se trataría de políticas públicas impuestas por el Estado sino de procesos más bien horizontales transversales transparentes que son discutidos y consensuados asimismo educa y capacita la participación ciudadana a los actores en lo complejo que es abordar los asuntos públicos todos sabemos la complejidad que revisten los asuntos públicos por lo tanto estos mecanismos y mecanismos de participación ciudadana deben formar justamente a la ciudadanía respecto a estas complejidades y que fundamentalmente los actores se reconozcan y se aprendan se autoperciban como sujetos de derechos algunas consideraciones si bien contamos como decía Andrea con un equipo técnico interdisciplinario nuestro desafío permanente es continuar formándonos día a día como planificadores y como facilitadores de la participación es decir en ninguna de nuestras carreras de nuestras disciplinas nos enseñan estrictamente a ser planificadores o estrictamente a ser potenciadores de la participación ciudadana sino que es un proceso continuo de formación y de retroalimentación entre los distintos perfiles y disciplinas que conforman el equipo por otra parte los escenarios de participación no están listos en la práctica en los territorios sino que bien necesitan un proceso de construcción de instalación como una práctica concreta para hacer efectivo estos mecanismos participativos las condiciones para que estos escenarios se den como efectivos son principalmente tres mencionaba Andrea la voluntad política como un aspecto fundamental así como también trabajar en las metodologías adecuadas a las realidades de cada uno de nuestros territorios en donde trabajamos y por supuesto los deseos de participar de la ciudadanía debemos evitar que los procesos de participación ciudadana terminen siendo un juego de cartas marcadas en el cual los más poderosos imponen sus reglas y sus voluntades sino que el desafío como planificadores es garantizar esta pluralidad esta diversidad de voces y nos interesan principalmente tres aspectos el qué es decir los problemas que surgen de los territorios así como también quiénes lo mencionado recién los actores y la metodología es decir cómo llegamos adelante y la participación bueno les presentamos brevemente algunas de las localidades con las que hemos trabajado en el caso de Camarones que es una localidad costera cuenta con aproximadamente 1500 habitantes es un municipio pero sin embargo no tiene un equipo técnico específico dedicado a la planificación suele contratar consultores externos en esta localidad cumplimos con todas las instancias participativas en los diferentes momentos de la planificación todo nuestro trabajo técnico estuvo presente toda la voluntad política y logramos generar ordenanzas con un plan de desarrollo urbano códigos de edificación y algunas ordenanzas más anexas y que orientaban este crecimiento de la localidad nuestro proceso lo consideramos como culminado aún cuando actualmente en estos momentos estamos empezando una etapa de revisión de toda esta labor ya realizada en el caso de Puerto Pirámide es otra localidad costera seguramente que es más conocida y la reconocen porque está en la península de Valdés también es un municipio que tampoco tiene un equipo técnico de planificación propio la particularidad es que nosotros empezamos este proceso en el 2017 el municipio cambió su gestión municipal y si bien toda nuestra labor como equipo técnico profesional ya ha sido presentada en reiteradas oportunidades al municipio está en una instancia de revisión y de discusión de parte de la localidad en el caso de Esquel bueno ya hablamos de una ciudad mucho más grande con 40.000 habitantes el municipio tiene una dirección propia de planeamiento urbano por lo tanto hoy teníamos el desafío de un trabajo entre los entre los dos equipos el municipal y el provincial también se llevaron adelante instancias participativas para los escenarios actuales futuros y ahí quedamos el proceso el proceso el proceso quedó trunco por esto que dimos en llamar la falta de voluntad política Nacho bien la manera en que organizamos el trabajo de campo es fundamentalmente a través a través de dos modalidades por un lado lo que vamos a llamar mesa de actores y por otro lado los denominados talleres participativos la mesa de actores son estas reuniones con los principales referentes de las instituciones de las localidades surgen a través del mapeo de actores y el objetivo es continuar con la revisión de los resultados parciales de los talleres y propiciar la participación que son motivadores para la participación por otra parte los talleres participativos son las reuniones abiertas a la ciudadanía en general son un poco el núcleo del proceso participativo resultan clave en todo el proceso no solo de diagnóstico sino fundamentalmente de prospección de generación de escenarios futuros como veremos aquí resulta de suma importancia la manera en que se convocan estas instancias ambas modalidades mesa de actores y talleres participativos funcionan en simultáneo durante todo el plan y en las tres localidades trabajamos de esta misma manera justamente la manera de convocar estas instancias quien convoca dependiendo el objetivo y el público a convocar se puede diferenciar distintos grados en cómo nos involucramos nosotros como equipo técnico en la convocatoria cuánto intervenimos en estas convocatorias concebimos que si queda 100% en manos del municipio puedes traer aparejado algún sesgo es decir si bien los gobiernos locales participan convocando siempre estamos como equipo técnico acompañando en esa tarea como verán en el esquema en las tres localidades participaron los gobiernos locales pero también nosotros como equipo tuvimos la participación para hacer la convocatoria de qué manera están en contacto con el territorio con los vecinos a través de flyers de afiches y por supuesto en los medios de comunicación locales fundamentalmente las radios radios locales radios comunitarias en Esquel particularmente dada la escala de la localidad una localidad más grande trabajamos en comunión con las asociaciones vecinales barriales bueno rápidamente les comentamos alguna de las herramientas específicas trabajadas en el caso de camarones por ejemplo trabajamos con una matriz foga adaptada le decimos nosotros porque está más acotada si se quiere direccionada a las diferentes dimensiones que consideramos para hacer un diagnóstico por ejemplo una dimensión social una dimensión productiva una referida a servicios de infraestructura ambiente entonces nosotros como que adaptamos herramientas participativas de las más conocidas tratamos de adaptarlas a cada localidad y a la necesidad del relevamiento del momento los escenarios futuros los trabajamos a partir de mapeos colectivos que ahora les comento de qué se trata en pirámides por ejemplo la particularidad estuvo dada que retomamos solo tres ejes o tres dimensiones que fueron la territorial la económica y la social y las retomamos porque ya había un plan estratégico previo entonces nos pareció oportuno actualizar ese diagnóstico y trabajamos con árboles de problemas por ejemplo también hicimos escenarios futuros a través de mapeos colectivos ya les cuento bueno en Esquel como trabajábamos como decía Nacho las mesas de actores si eran con actores de toda la ciudad pero los talleres participativos los hicimos en los diferentes barrios entonces trabajábamos un taller por barrio y en el mismo taller hacíamos el diagnóstico del escenario actual y el escenario futuro y con la técnica de mapeo mapeo colectivo que es básicamente trabajar sobre un plano nos gusta trabajar mucho con la imagen satelital usamos stickers que son los stickers de whatsapp como para que sea algo familiar sí Andrea disculpa quedan dos minutos dos minutos justo andamos bueno perdón listo lo dejo acá Ignacio se me cortó bien algunas situaciones particulares que nos interesa rescatar de estas experiencias la incorporación del componente juvenil si bien nosotros veíamos por ahí los jóvenes los adolescentes no concurrían a los talleres participativos quizá no era por falta de interés nosotros los llevamos a los ámbitos escolares a los talleres a las instancias participativas fundamentalmente en camarones y en pirámides y obtuvimos una muy buena respuesta por parte de los jóvenes tratando de involucrar sus miradas sus expectativas con respecto a sus territorios ya que son el futuro de las localidades lo mencionado en Esquel dada la escala se trabajó por barrios con la ayuda de las asociaciones vecinales y por otra parte mencionar el contexto de pandemia al inicio de la pandemia nos encontramos iniciando un nuevo proceso de planificación que se hubiera interrumpido por el contexto y en este sentido cabe preguntarnos por nuevos modos nuevas formas de participación o ver de qué manera se actualizan las metodologías posiblemente mediadas por las nuevas tecnologías hay que preguntarse en este sentido si es posible de qué manera como desafío las herramientas virtuales potenciadas durante la pandemia no son fácilmente aplicadas a la realidad de nuestros territorios en donde muchas veces no hay conexión y no se puede acceder a estas tecnologías por otra parte como desafío preguntarnos de qué manera ser extensiva a otras áreas de gobierno estos procesos de participación de qué manera difundir estas prácticas para profundizarlas para que no sean una excepción muchas veces estos procesos se ven en dificultad de continuidad sobre todo en contextos de crisis políticos institucionales hay que preguntarse también como desafío cómo darle continuidad para que no se vean truncos ni interrumpidos Andrea las conclusiones Bueno creo que te quedó el desafío de avanzar en lo metodológico y lo académico porque digamos documentar nuestras experiencias de campo y compartir resultados es un poco el motivo por el que estamos acá en estas jornadas empezar a socializar y nosotros como equipo a documentar nuestra experiencia y nuestra labor y seguir creciendo como equipo en este desafío de la participación ciudadana como conclusiones nosotros como equipo vemos que podemos fallar por más que tengamos una metodología de participación adecuada si falla la voluntad política todo el proceso queda trunco una metodología que hay que ajustarla o rediseñarla en el momento por algún problema específico lo podemos hacer y es un error que podríamos saldar digamos pero si no hay voluntad política el proceso queda trunco en su totalidad y bueno en función de esto es que obviamente cada proceso participativo muy rápidamente tratamos de mostrar que adquiere y requiere intervenciones adecuadas a la realidad territorial y del momento bueno nada los dejamos para que nos pregunten todo lo que nos faltó comentarles muchas gracias muchas gracias Andrea y Ignacio se abre el espacio de preguntas de las tres ponencias que estuvieron a partir de las 10.30 pueden habilitar su micrófono para hacer las preguntas no sé si hay en el canal de YouTube Ángela alguna consulta por ahora no gracias Ángela hola Alejandro perdón he levantado la mano entonces si sabés qué pasa Silvia ayer no se había la mano levantada por eso bueno si vos veis la mano por eso Silvia Alicia levantó la mano por eso digo si vos podés ver la mano levantada hagamos eso no se ven las manos perdón así que lo mejor yo como lo veía bueno que habla Alejandro gracias bueno no yo Andrea qué tal me gustaron me pareció muy buenas los tres trabajos pero bueno yo trabajo más con el tema planeamiento y tengo algunas consultas sobre todo en las conclusiones de las herramientas virtuales para esto ¿no? porque nosotros acá estamos queriendo hacer un diagnóstico participativo con cartografía social virtual estamos buscando herramientas todavía porque hay grupos de Córdoba iconoclasistas y otros que usan iconos y uno recorta y hace un botón que todavía no están hechos tratamos de hacerlo y no funciona es bastante problemático por supuesto mostraron fotos de prepandemia pero si no era imposible pero tenemos una tesista acá que ya está en cuarto año que ya hizo varias ediciones porque su trabajo de tesis es sobre el chaltén y ya hizo diagnósticos participativos bueno nosotros acá está Pablo también en la reunión creo que hicimos 14 por lo menos en toda la provincia ya Juan Manuel los conoce poco los que hacemos y ahora estamos con un compañero que está viendo cinta a carrera de Conicet que también va a usar eso que es el que expuso ayer sobre las represas Guillermo que si entra para mejorar metodologías de esas con soporte informático entonces pensando se presentó durante la pandemia entonces pensando también en qué posibilidades y cómo se puede llegar a hacer algo en ese sentido así que sería más avanzar en la metodología eso lo es un comentario Sí le puedo mencionar dos cosas Alejandro no sé quién está coordinando Sí sí Andrea por favor bueno nosotros nuestra dificultad radica en la falta de conectividad en el interior de la provincia básicamente entonces la gente no no hay whatsapp en todos los pueblos del interior entonces ya es muy difícil que puedan acceder a estas nuevas tecnologías por esta falta de conectividad no hay banda ancha entonces usamos en su momento con el técnico en SIG tenemos un técnico en SIG que labura el Google Maps y ha intentado hacer trabajo colaborativo entonces él va releva la localidad le enseña a la gente a usar una herramienta que ahora no me va a salir una herramienta específica para que descarguen en el celular y puedan ellos levantar puntos y actualizar información no hay otro más pero bueno por ahí anda y la verdad que no no ha funcionado o sea está bien tenemos que ir insistir insistir pero además pasa esto no tienen buena conectividad entonces cuando se conectan se conectan a ver otras cosas no no por ahí a a levantar o actualizar un punto propuesto por nosotros y respecto a la imagen satelital nosotros la usamos porque nos dimos cuenta que la gente se re entusiasma generalmente el mapeo colectivo se trabaja con hoja en blanco y que la gente empiece a dibujar ¿no? nosotros como necesitamos saber qué quieren ellos de su territorio de su barrio de su ciudad laburamos con la imagen y la gente realmente se engancha un montón porque le cuesta o sea uno que estamos en geografía una imagen satelital es como re común pero para el común de la gente llegar con una imagen satelital es como que les huele a la cabeza por decirlo bien a lo criollo pero es muy motivador para ellos este por eso usamos la imagen y no la hoja en blanco por ejemplo nosotros usamos el street map muchas veces de base claro o sea en vez de la imagen llevamos mapa capaz que es más difícil y más abstracciones la imagen tiene esa ventaja eso nada más gracias bien gracias Alejandro Alicia gracias Silvia yo en realidad tengo una pregunta para cada tema empiezo por orden cronológico Noemi muy interesante el trabajo el acceso a la información que genera y si es que genera el estado ¿te es fácil? ¿no te es fácil? vivimos en la misma provincia pero en municipios distintos ¿cómo es tu situación? y si el regulador de Pastor y Bonilla de Caleta Olivia lo tienen en cuenta en cuanto a lo que es el crecimiento urbano la planificación de la localidad Mirá el trabajo que ellos hicieron en la década del 60 la verdad que lo tengo yo como antecedente pero honestamente ninguna de las charlas con arquitectos arquitectas de la ciudad que están en direcciones que tienen que ver con el desarrollo urbano ha salido nadie me lo ha mencionado como algo relevante y quizás en algún momento alguien me lo tiró como un antecedente pero nada más no de acuerdo a lo que yo he investigado no hay mucha relevancia de lo que ellos propusieron en su momento la verdad que hay yo creo que tiene que ver con el carácter informal que en sí tiene la gestión política del desarrollo urbano por eso digo que es muy importante ver la trama de relaciones porque las relaciones políticas se inscriben en una dinámica informal y ese es el tema no están traducidas en papeles pero sí están traducidas y materializadas en el transado urbano y por eso digo que es muy importante hacer esa etnografía para poder desandar eso y poder escribir ese proceso que se da pero en sí lo que hay porque lo que hay porque hay materiales que no son compartidos no son divulgados hay un hermetismo que caracteriza a nuestra provincia de manera me parece transversal y esto fue relevado también por el Ministerio Nacional de Trabajo cuando dijeron que Santa Cruz no dio datos sobre el empleo público que tiene entonces como que entiendo que no están solo conmigo de hecho con distintas funcionarias y funcionarios que son cabeza de distintas direcciones del municipio lo que me han dicho es tenemos que estar persiguiendo a IDU para que nos traiga los planos tenemos que estar persiguiendo a gallegos para que nos den los títulos tenemos que estar como que incluso al interior del mismo estado hay un sesgo a la hora de entender que las informaciones sobre todo cuando es pública y son documentos públicos tiene que estar disponible esto no se entiende aunque tenemos una ley que adhiere a la ley nacional de acceso a la información pública esto no llame a todas las dependencias provincial todas y fue muy chistoso porque con todos me encontré esto como si mirá la verdad que no sé de qué me estás hablando la gran barrera no no y es maravilloso poder entender también que esto no tiene no tiene todo que ver con con un sector específico del estado o sea cómo está configurado el estado santacruceño está atravesado por este hermetismo de la información que tienen y por la falta de tener un sistema digamos de consulta incluso para las autoridades de FONAVI por ejemplo el instituto nacional de FONAVI del fondo que financia los programas te está diciendo los municipios no nos han dicho qué pasó desde el 2016 yo casualidad en el 2016 empieza ese año con todas las viviendas de los programas federales tomadas estamos hablando de siete barrios de una localidad muy chica todos tomados de manera irregular y los municipios desde ese año en adelante no han elevado forma entonces tampoco es que haga algo que el estado nacional desconoce me parece que no hay antecedentes de estas investigaciones que muestren cómo los programas federales en sus regiones territoriales digamos locales han tenido como estos puntos débiles si se quiere nada pero sí entiendo que es algo que constituye muy íntimamente al estado de la institución de manera específica pero bueno también esta falta de coordinación interinstitucional ha sido difícil y todas las cosas que he tenido son esto por archivos personales por informes muy técnicos que bueno he tenido que aprender a leer y a encontrar pero sí es muy complicado muchas gracias ¿puedo hacer la otra pregunta Silvia? para Florencia Florencia me pareció muy interesante tu trabajo pero tuve problemas de conexión así que lo he escuchado entrecortado una pregunta hace mucho que no voy a ese sector específico donde está este barrio ¿está camino al basural de Rawson o ya cambiaron de lugar el basural? ¿qué problemas ambientales tiene el barrio que vos estás estudiando? la verdad no sé por dónde empezar sinceramente el basurero ese que usted dice supuestamente se prohibió pero la gente sigue yendo a tirar basura al lugar y está a pocos kilómetros siempre se quejan del olor que hay el olor no segundo de los desechos otra problemática que hay pero está totalmente al sur de la ciudad que están ahora volcando desechos de langostinos por ejemplo lo que se conoce como el barrio Área 12 no sé si ubica o sea ahí se están gestando micro basurales está viendo situaciones de estos peletones que están a cielo abierto y la verdad que no sé supuestamente eso está controlado pero los vecinos se quejan están yendo al lugar y por ahí hacen ¿cómo decirlo? hacen huelgas para frenar a los camiones que están en los desechos de langostinos y eso bueno no hay control en realidad en lo que es el Ministerio de Ambiente no supuestamente dice que lo tienen controlado pero la gente le pregunta las leyes o cómo lo regulan y no saben responder y eso en los videos la verdad que es terrible en el caso de estudio sí perdón en el caso de estudio también han habido situaciones de animales que van al lugar porque buscan dónde comer como hay están estos micro basurales en la zona bueno la gente también les da de comer lo que pueden y también van al basurero para buscar comida vuelven al lugar o sea es un foco infeccioso constante la verdad sí es lamentable no baje los brazos y seguí trabajando y anda enviando los informes a quienes tienen la responsabilidad de resolver estos problemas te felicito muchas gracias bueno este año estuvimos charlando un poco el tema de la de la voluntad de poder participar cómo les va a ustedes en Chubut bueno por ejemplo pregunta sí sí Andrea Andrea la la profesora que pues que vos Florencia gracias Florencia muy amable Florencia por favor Nacho quería contestar vos sí entiendo que la pregunta es relacionada a qué respuesta tenemos cuando queremos implementar los mecanismos de participación y son diversos digamos en algunas localidades que ya cuentan con cierta tradición de autodeterminación o de participación y que tiene en su composición social cierta organización y cierta tradición en esquemas participativos sin dudas se acercan más y y con con ganas de participar y con y con fuerte voluntad de 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 expresar sus voluntades y sus visiones y en otros territorios quizá con menos tradición cuesta más estábamos iniciando un proceso en la meseta central de de chubut esto es el eje de la ruta 4 son tel cengangán y gastre y y al al iniciar el proceso participativo nos encontrábamos con cierta no resistencia pero debíamos hacer un un doble trabajo en esto de de motivar a la participación o más bien explicar de digamos los objetivos y para qué sirve los esquemas participativos era uno de los puntos que planteamos esto de poder de alguna manera no educar pero ir formando a la ciudadanía en la importancia de participar así que lo dividiría yo en los territorios que más tradición de participación tiene o que han tenido alguna experiencia previa con los que más se acercan y lógicamente hay lugares donde les resulta totalmente novedoso y con un trabajo de 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 reforzar la convocatoria luego si las respuestas son son buenas es decir no hay en ningún lugar donde haya fracasado este esquema y donde la gente en definitiva no quiera participar digamos requiere por ahí un un trabajo un poco más más intenso por parte del equipo y en el caso Ignacio que tengan problemas este con alguna algún grupo de personas que ustedes necesiten que participen y no pueden el estado sea el estado municipal el provincial los ayuda si ustedes alcanzan a ver que bueno que hay una bajada de línea y que los puede ayudar a convencer a ese sector que participe no sé si es clara mi pregunta si nosotras somos el estado si bueno el provincial seríamos nosotros yo te digo porque lo que pasa es que vos tenés distintas áreas dentro del del estado y hay algunas que se niegan entonces vos no estás por encima del otro y tenés que irte más arriba para decirle por favor eso lo logran el apoyo lo puedo contestar yo Nacho porque justo estamos en una instancia de esas donde estamos o sea depende lo que nos traemos de la localidad es por ahí a qué otros actores del estado provincial vamos convocando no sólo para saber cómo están laburando otros en la localidad sino para esto y bueno tenemos todo tipo de respuestas por ahí no es tan abrupto como pasa en Santa Cruz de lo que ustedes comentan ya vengo hablando con Alejandro que sea tan hermético el estado pero sí hay organismos que sí son muy herméticos y otros son más flexibles por ejemplo ahora específicamente tenemos un problema específico de tierras fiscales en una en toda una comuna rural de la provincia y es constante estar pidiendo a este organismo que lo nombró Florencia que es el Instituto Autártico de Colonización y Fomento es todo el tiempo estar pidiendo reuniones pidiendo la información nosotros llevamos y traemos información de la localidad insistimos con el reclamo de la localidad bueno en ese caso por ejemplo no pero hay otros organismos que sí son más flexibles y se suman a colaborar con nosotros hay de todo muchas gracias Andrea tenemos una pregunta más Alicia muchas gracias por tu pregunta gracias Silvia por favor tenemos una pregunta acá de Susana que es para Andrea y para Ignacio a ella le interesaría saber qué preguntas motivadoras o iniciales realizan para comenzar a hacer un mapa colectivo social bien Nacho querés contestar vos contesto yo si se me ocurre como disparador digamos a la ciudadanía le es muy atractivo a la hora de pensar cómo se imaginan su localidad a futuro es decir luego de una etapa de diagnóstico de problemáticas la pregunta disparadora es en cierta ventana de tiempo cómo se imaginan su localidad o qué expectativa tiene su localidad en diferentes ejes en diferentes dimensiones y ahí es cuando por ahí los participantes se sueltan y empiezan a plasmar sus ideas de manera prospectiva hacia el futuro cuando empezamos a imaginar qué ciudad queremos qué localidad queremos ahí es donde por ahí más se motivan los participantes ¿no Andrea? ¿qué decís? sí también esto va a depender de en qué instancia estemos si es para un diagnóstico o si es para un escenario futuro en algunos casos ahí mostramos como que hacemos algún par de preguntas por ejemplo para que ellos vayan marcando esas cosas en el plano en el caso de los jóvenes está súper interesante que se reenganchan con los stickers por ejemplo entonces ¿en qué lugar te juntás con tus amigos? ¿qué lugar te gustaría que cambie de la ciudad? bueno y bueno vamos jugando con las preguntas y volvemos a insistir cada localidad representa sentarse a pensar desde cero la herramienta porque se supone que ya fuimos que estuvimos con los actores más importantes y que ya nos tiraron un panorama y bueno nosotros obviamente todo un relevamiento previo o sea que ya vamos con una idea de qué está pasando ¿no? entonces bueno cada instancia jugamos con Nacho nos lleva un montón de tiempo porque vamos jugando pensando qué pregunta si le hacemos la pregunta o si hacemos un cuadro una lámina bueno cada taller y cada localidad lo presentamos así lo sentimos como un desafío jamás repetimos una actividad o o las preguntas es muy raro que muchas gracias Andrea Ignacio es muy la verdad que es súper importante este trabajo súper importante bueno el de las chicas también pero este trabajo es muy importante Alejandro me decías que querías hacer un comentario chiquito chiquito porque me ahorraron una de las preguntas no una era la pregunta que hacían para motivar a los participantes no pero dos temas uno lo tiró Alicia allá y creo que lo habíamos hablado con lo de mí en otro momento el acceso a la información en Santa Cruz la negación la negativa de pasar datos de un ministerio al otro es impresionante nosotros tenemos que trabajar con catastro tenemos que cambiar un plan de trabajo postdoctoral de dos años por falta de acceso a la información no puede ser que trabajemos el catastro con el libro de barbería que tiene todas las violaciones del secreto estadístico que uno quiere poner y está disponible y se vende el libro y está digitalizado con acceso libre nosotros no queremos los datos de las personas pero si ustedes nos interesa saber lo que estudiamos que es acaparamiento de tierra y concentración y es imposible pero no lo tiene no lo puede no lo tiene planeamiento para decirlo concretamente o sea no es algo que no tenemos acceso a la información lo que decía ahí ahora son herramientas legales que yo lo puse en el chat a la ley Yolanda que es acceso a la información pública ambiental uno pone los límites que quiere porque nosotros firmamos todas las notas que sean necesarias de acceso de crédito estadístico y estamos pensando en aplicarla yo ya hablé con autoridades de la universidad y con Iseta acá y el otro son los tiempos ahí ya es para Andrea y Ignacio ¿con qué tiempos? porque acá a nosotros también cuando nos llaman para hacer un plan que hace rato que no pasa tres meses cuatro meses ¿no? y somos más extensos que ustedes y no se puede llegar con los tiempos que serían necesarios para un diagnóstico eso yo lo hablé con Juan Manuel Ramandi por el tema de los los trabajos de investigación que usa cardiografía social nosotros con suerte llegamos lo hacemos en una tarde y ya porque no hay opciones a 1200 kilómetros los antiguos fuimos dos veces con Pablo y no se puede como está todo centralizado además porque yo no soy el Estado pero si tuviera que si tuviéramos que hacer esto desde el Estado tenés que ir desde Gallegos dos o tres veces no se puede entonces eso es también una centralización pero un detalle más para la provincia pero con los ustedes tienen mejores el tiempo ¿puedo agregar algo a lo que dijo Alejandro? comparto lo que dice Alejandro plenamente es un drama es muy grave porque también es que muchas veces no se genera información ese también es otro que encontramos pero no me daban los tiempos para aclarar pero por ejemplo el mapa de ampliaciones de ejido no coincide el de la municipalidad con el de la provincia por ejemplo y son ampliaciones de hace dos años entonces es muy duro trabajar con datos oficiales gracias Alicia gracias Alejandro gracias no está definido elegido en Gallegos y Andrea estamos ya con el tiempo perdón gracias por los aportes en el chat y bueno están disponibles los contactos para que se pueda seguir interactuando así que muchísimas gracias María continuamos bueno Silvia damos continuación a esta segunda parte tengo el placer de invitar a nuestra directora de la escuela de geografía de ordenamiento del territorio y geoinformación EGOTIC de la unidad académica de río gallego Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA nuestra licenciada Alicia Pompeya Cáceres quien tendrá el honor de despedir a nuestros docentes de la EGOTIC jubiladas en tiempos de pandemia la estadística Ana María Cornavia y la doctora Elizabeth Mazzoni te dejo el espacio Alicia hola Alicia sí estoy tratando de subir la presentación muchas gracias María no de nada un placer de tenerte en este momento mientras que la voy tratando de subir no se ve no la pueden ver bueno mientras que trato de poder subirla quiero agradecer a la la comisión organizadora que me permitió este tan breve pedir a dos colegas que en tiempos de pandemia se han jubilado y bueno no puedo presentar el power no me deja a ver ahí tampoco ustedes no lo ven bueno quería que les vieran que las conocieran o si no las conocían en estos tiempos de pandemia dos colegas dos docentes se han jubilado y por esta situación no hemos podido encontrarnos con ellas presencialmente a los efectos de poder festejar y desearles una hermosa etapa de jubiladas la primera que se jubila es en abril de 2020 es la estadística Ana María Cornaglia ella se recibió en la Universidad Nacional de Rosario y entra a nuestra universidad en los tiempos del Instituto Universitario de Santa Cruz el 9 de mayo de 1983 ya que estuvo muchos años ella entró dictó siempre en la carrera de geografía estadística para ciencias sociales y siempre Ana María era interesante porque ponía hacía prácticos con casos con temas netamente geográficos y siempre pidió que fuera incorporado al equipo de cátedra una geógrafa o un geógrafo en la época de IUCS y inicios de la Universidad Federal de la Patagonia Austral la acompañó la geógrafa Esther Visilia de Gores después Esther se va de Gallegos y recién en 2005 podemos incorporar a la geógrafa Paula Díez que estuvo trabajando con ella hasta que se jubiló además Ana María siempre tuvo una excelente predisposición para trabajar para la carrera nosotros cuando pudimos agruparnos en una dirección de formación de grado que así se llamaron en 2003 bueno empezamos a poder encontrarnos y de ese modo armar el nuevo plan de las dos carreras geografía ya teníamos el profesorado aprovechamos para ajustar las cuestiones que veíamos que no no funcionaban y ahí nomás quisimos trabajar en un tronco común para la licenciatura en geografía que ella por supuesto su materia siempre estuvo también escuchamos la solicitud por parte de Ana María de tener una matemática básica en la carrera porque ella notaba que cuando los estudiantes llegaban a estadísticas le faltaba esa base así que matemática aplicada fue propuesta por Ana María también ella esto lo que quiero decir es que ella asistía a las reuniones que nosotros hacíamos semanalmente para el nuevo plan de estudios siempre estuvo comprometida cuando pasaron los años y salió la figura de escuela para la UMPA ella también participó y este nombre tan largo que tiene nuestra escuela es un nombre producto del trabajo colectivo de todos y todas las docentes y los docentes de nuestra escuela fue 100% trabajado y consensuado y después bueno tenía unas fotos para mostrarles nosotros siempre hacíamos hacíamos asaditos al principio lo hacíamos una vez por año cuando empezó a avanzar el tiempo ya eran dos veces por año en cada cierre o inicio de cuatrimestres y nos juntábamos y ella siempre estuvo presente entonces me parece yo la invité para que estuviera hoy me dijo que le era imposible pero quiero agradecerle a Ana María todo el compromiso que estuvo con nuestra escuela actual escuela de geografía siempre preocupada por la calidad en la formación de nuestros estudiantes así que muchas gracias Ana María y que disfrutes esta nueva etapa de de jubilada después quien se jubiló este año es la doctora Elizabeth Mazzoni que ella es licenciada en geografía de la Universidad Nacional del Comahue y doctora en geografía por la Universidad Nacional del Sur Elizabeth entra a la universidad el primero de junio de 1990 y este se jubila este año el 30 de abril Elizabeth entra a a la universidad en realidad designada para realizar el mapa de geología urbano en la localidad de Río Turbio a través del centro de investigación del IUS que era el instituto universitario que teníamos nosotros acá en la provincia ella en junio del año 2000 concursa como profesora adjunta en el área geografía natural orientación fotointerpretación y teledetección en la división recursos naturales y en 2007 concursa para el cargo de profesora asociada ordinaria en el área instrumentos para el estudio de la geografía orientación teledetección también fue directora de la carrera entre el año 2007 y 2010 que en ese momento se denominaban programas de formación de grado las materias que dictó elisabeth fueron geomorfología en la época del IUS cartografía y teledetección teledetección cuando separamos las dos materias y el seminario de integración de ambientes naturales y acción antrópica también ambas todas las materias para el profesorado y la licenciatura en geografía además en cartografía y teledetección también se dictaba pero como materia cuatrimestral en la ingeniería en recursos naturales renovables elisabeth también bueno el hecho que haya sido directora de la carrera de las carreras evidencia su compromiso por la cuestión del crecimiento de nuestras carreras su compromiso por la formación académica y nuestras estudiantes también era una activa participante de nuestros asados y además bueno en realidad es una referente dentro de lo que es la geografía física que representa nuestra universidad a nivel nacional y también en el extranjero así que es duro yo que he sido compañera de las dos de trabajo desde los inicios tanto de Ana María como de elisabeth independientemente en mi rol de directora de escuela pero como docente de geografía de la universidad nacional de la patagonia austral de la unidad académica río gallegos para mí es muy me pone feliz que están jubiladas pero es una pérdida importante en nuestra formación de geógrafos y geógrafas por suerte quienes las van a reemplazar bueno tienen también un nivel académico excelente así que nada más que esto yo estoy viendo ahí en el chat que hay estudiantes que están saludando e invitado a egresados nuestros para que se enteren de esta salida yo realmente no lo puedo evitar pero siento como una pérdida por todo el compromiso que han tenido no solamente en la cuestión de hacer docencia en hacer investigación en formar recursos humanos para mí la verdad que es algo muy fuerte así que gracias de nuevo a la comisión organizadora de haberme permitido este espacio nada más bueno muchas gracias Alicia realmente hermosas palabras y también Paula expresaba exactamente lo que has dicho bueno hemos llegado al cierre de esta primera parte de esta segunda jornada de geografía para comenzar en la segunda parte a la hora 14 con el eje temático dinámicas sociodemográficas económicas políticas y culturales coordinadas por el profesor Pablo Godoy no sé si el profesor Cristiano Ampuero quiere decir algunas palabras está la profesora Elizabeth levantando la manita sí justamente eso María ahí Elizabeth está presente y vi que levantó la mano así que Elizabeth si querés por ahí hablar o manifestar algo tenés el micrófono habilitado para hacer gracias sí yo no quería estuve escuchando a Alicia no quería bueno despedirme de todos ustedes en realidad quiero agradecer las palabras de Alicia agradecer no tengo más que palabras de agradecimiento de mis 31 años que pasé en la universidad ha sido realmente para mí una muy buena experiencia enriquecedora de la que me llevo muchísimos recuerdos y bueno quería simplemente no quiero demorarlos pero realmente agradecerles a todos la relación con unos y con otros docentes alumnos distintas gestiones de la universidad ha sido siempre enriquecedora duras o menos duras mejores o peores más felices o menos pero siempre son relaciones que nos ayudan a crecer a ver otros puntos de vista y la verdad que mi experiencia en la universidad ha sido muy buena por lo cual quiero agradecerles a todos los que han con quienes he interactuado en estos 30 años especialmente sobre todo a quienes han compartido el lugar de trabajo los proyectos de investigación el laboratorio que bueno han sido con quienes hemos compartido la vida cotidiana pero sin duda a todos los demás han colaborado en que me lleve muy buenos recuerdos de estos 31 años y como no considero que esto sea un corte abrupto también bueno quedar disponible para seguir colaborando en lo que pueda o seguir participando porque si bien la vida tiene otros caminos no es un lazo que se rompa fácilmente ha sido prácticamente toda mi vida laboral la que pasé en la universidad así que solo dejar estas palabras de agradecimiento y bueno agradecer a Alicia estos momentos que siempre son no dejan de ser muy emotivos así que gracias a todos Felicitaciones Elizabeth profesora Elizabeth Mazzoni un saludo grande la verdad contenta por vos Elizabeth mientras hablabas recordé que cuando me recibí y cuando nos recibimos con Cristian con Pablo fue nuestro último final estuviste en seminario de integración geografía de la Patagonia así que me acordaba de eso que fuiste digamos la última mesa de examen de nosotros tres y la verdad que esas son cosas que uno no se las va a olvidar nunca que en las primeras jornadas de geografía del 2019 pudimos escuchar una conferencia yo creo que mira ni sabíamos yo por lo menos no sabía en ese momento que venía después la jubilación y pudimos escucharte ahí así que bueno darte gracias por la formación por haber colaborado siempre por haber aportado ideas siempre y si nos quedamos con esto de que seguro que en algún momento también vamos a a seguir convocándote para actividades que hagamos porque es muy valioso el trabajo que has hecho durante estos 31 años toda la obra que le has dejado no solamente a la universidad sino a la geografía en la región en el país así que bueno un beso grande y también saludos a la profesora Cornaglia así que bueno si alguien tiene o quiere decir algo más ahí en el chat hay muchísimos saludos de felicitaciones de los estudiantes de los colegas así que bueno Eli que disfrutes ahora de esta nueva etapa y seguramente que nos vamos a reencontrar en algún momento ojalá así sea muchísimas gracias bueno si no hay nadie más entonces nos vamos a encontrar en este mismo enlace a las 14 horas vamos a comenzar con la segunda parte de este último día de jornadas y y ahí ya vamos a estar también teniendo a las 19.30 la conferencia de cierre que va a estar a cargo del doctor Alejandro Schweitzer así que bueno los esperamos a todos y esperamos que tengamos una buena participación en esta tarde así que bueno los despido y nos vemos en dos horitas más y vamos a tratar de igual de ser puntuales para que no se nos vaya atrasando el cronograma así que bueno muchísimas gracias a los expositores del eje que estuvo esta mañana las profesoras que estuvieron coordinando a quienes estuvieron participando ahí interviniendo y haciendo dinámico este eje temático y bueno un saludo muy grande Eli y a la profesora Cornelia también así que bueno nos despedimos hasta la tarde aplausito para ellas aplausito para ellas a la profesora